Ay, milonga de amor Están duros para vos Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor de total Argentina Ay, milonga de amor Están duros para vos Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, milonga de amor Ay, milonga de amor Ay, milonga de amor Estas tardes de la sin esperanza, estas vidas de un tibre que se secó Este lado de fresa de la decanza, esta empresa de ambulanza, con los muebles del amor Esta campana mora en el campanario, esta mitad partida por la mitad Estos besos seguros, este calvario, este lucho presidiario, esta cura de humildad Este cambio de escena de tus cadenas, estas ganas de nada menos de ti Estarrabal sin grisos en primavera, y espalas con cremalleras y adidos de presumir Esta casita de muñecas de alta tarde, este racimo de pétalos de sal Este huracán sin ojos que luego viernes, este jueves y este viernes, y el miércoles que vendrá La voz es de mi inspiración, la voz es de mi corazón, tan mal preso y dejado que está sanado Porque vivo, por las árboles que en mi voz, se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos que disfruto Para los tiempos de sal, para los tiempos que sobran los motivos Este vido en el pátalo de Cicado Este perro amado sin doméstica Este truco del príncipe de esta mano Esta escena de Cicado, esta ruina de Juan Juan Esta lágrima de hombre de las cadenas Este horma destapado de barba azul Y el poco trajo una lágrima eterna Por el duro de tus piernas, entre Córdoba y Maimú Esta guitarra cívica y odormida Con su terco del domingo de arrestor Estos lados que salen a despedida A vinagre y las heridas Y a Juan Juan de la estación Este dragón aparcado de tu toma La reina del Penélope, no en la paz Estos celos que se ven que te desnuda Esta caracol aviuna, sin la piada en el mar La voz desde mi inspiración Con luces a mi corazón Tan mal hecho y ajado que está cerrado Por derribo, por las árboles de mi voz Se filtra la desolación Se es aclar que estos son los últimos versos Que te escribo Para decir todos los otros Sobran los motivos La voz desde mi corazón Sola y triste estaba yo Sin calma y sin creer Maltratado el corazón Devastaba la fe Extranjero en mi ciudad Buscando conocer El verdadero hogar Hasta que te encontré Marido y mujer Marido y mujer Qué cursis suena hoy Aquí te firmo mi compromiso Amarte sin razón Todo mi corazón Yo quiero entregarte hoy Porque estoy listo Porque estoy lista Para dar el sí Lejos tuve que viajar Para reconocer Para reconocer Que aquí es donde quiero estar Y a tu lado crecer Un hogar y un amor Soñaba con tener Solo era una ilusión Hasta que te encontré Hasta que te encontré Hasta que te encontré Marido y mujer Marido y mujer Qué lindo suena hoy Aquí se inicia Aquí se inicia Esta familia Comienza con mi amor Todo mi corazón Yo quiero entregarte hoy Porque estoy listo Porque estoy listo Porque estoy lista Para dar el sí No habrá dolor No habrá pesar Difícil de superar Porque ya no Siento temor Si estás junto a mí Como en el cine vi Esta vez somos protagonistas De esta historia De amor sin fin Todo mi corazón Yo quiero entregarte hoy Porque estoy listo Porque estoy listo Porque estoy lista Para dar el sí Te invito Liar Est 不jas Lo Sele No No He Me Un Gracias.